Corazón de miel, eres lo que más quiero, lo que no sabés Estoy perdidamente enamorado de tus ojos bellos En mi luna de papel, eres aquel cielo de mi amanecer Y en ti encontré el cariño y ese amor que llevo en mi pecho ¡Vamos, dice! Me siento tan afortunado Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarse eternamente Para eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor, te doy mi corazón para que enciendas la pasión ¿A quién dice? En inspiración del poder, Hernández, aquí está la melodía titulada Razones para amarte ¡Para amarte! ¡Para amarte! ¡Para amarte! ¡Vamos, dice! ¡Para amarte! Las chicas del western La burbuja Tus dulces besos me llegan al alma No sé tan feliz mi amor Y al estrecharte en todos mis brazos Siento sonreír mi corazón Quedo despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Háganme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las chicas del western Las chicas del western Y al estrecharte en todos mis brazos Siento sonreír mi corazón Quedo despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño Háganme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Tú eres mi corazón Pero yo también Eres aquel lucero de mi parecer Y el viejo del cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Eres mi corazón Eres mi corazón Que tú perdidamente enamorado Que tú perdidamente enamorado De tus ojos bellos Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi mujer Que te encontré cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Y ese amor que llevo en mi pecho Es para amarse eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que hay mis razones para amarte eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que encienda la pasión Aquí en mi ser Mi hermana se está con los barrios No te puedo pasar lejos Iba enamorando de esta voz Tu cariño no me condena Me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio mi reina Viva enamorado de este amor con tu caricia No te puedo pasar lejos de esta voz 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 Viva enamorado de este amor con tu caricia No me condena me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio mi reina Me trata como a nadie en el mundo Me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio mi reina Eso no tiene precio, mi reina Me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio, mi reina Me trata como a nadie en el mundo Siento el mundo eterno, barrio A julela Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro, mi reina Y allá te la canto al oído Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro, mi reina Y allá te la canto al oído Suavecito, barrio Pa' que tú te... Yo quiero bailar esta pieza Y quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro, mi reina Y allá te la canto al oído Dos botellas de whisky en la mesa de Nino Barrio Era lo que te esperaba Y allá te la canto al oído De la canto al oído Y allá te la canto al oído Y allá te la canto al oído ¡Polive! 28 de junio, San Pablo en el Copal Oye, Zule Guevara, está de cumpleaños Sofía, 24 de marzo, vamos pa' guarar y arriba Yo, yo, yo Yo, yo Estas son las estrellas del ritmo Nueva temporada Volumen 2 Nueva yendo Nueva yendo Nueva yendo Un gallo enamorado Yo aprendo así Nueva yendo Nueva yendo Nueva yendo Nueva yendo Tu dulce beso me llegan al alma, casi tan feliz mi amor Y al estrecharte en todas mis brazos, mientras sonreí mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado me parezco un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna, que tú eres mi cielo Alessandra y Nazaret, las bebés Tu dulce mesa me llega a ganar Me pasé tan feliz, mi amor, y al estrecharte toda mi flor Tento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado me parezco un sueño Al darme cuenta que tú eres mi luna, que tú eres mi cielo Eres mi corazón de miel, eres lo que más quiero, lo que más amé Es impedidamente enamorado de tus ojos bellos Eres mi luna de papel, eres aquel lucido de mi ser Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Eres mi corazón de miel, eres lo que más quiero, lo que más amé Es impedidamente enamorado de tus ojos bellos Eres mi luna de papel, eres aquel lucido de mi ser Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Hasta el infinito y más allá de portada de los barrios Me siento tan afortunada de tenerte Me has enseñado que la piel no es suficiente Que mi razón es para amarte eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Y te con el cariño y ese amor que llevo en mi pecho Y te con la guerra Y vas enamorando Trata mal tu cariño y salto A condenarme trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio mi reina Viva enamorada, con tu amor, con tu caricia no me condena Me gusta como a nadie, no, eso no tiene precio, mi reina Viva enamorada, con tu amor, con tu caricia no me condena Me condena, me gusta como a nadie, no, eso no tiene precio, mi reina La pulga junior y el pulga mayor, las chicas superpoderosas Bellota, bombón y burbuja La pulga junior y el pulga mayor, las chicas superpoderosas Eso no tiene precio, mi reina, me trata como a nadie en el mundo Te quiero, me trata como a nadie en el mundo Me trata como a nadie en el mundo, eso no tiene precio, mi reina Eso no tiene precio, mi reina, me trata como a nadie en el mundo Hoy Este es Paritilla Y hermanazo Donde dejaron a Roy Clase de Jumayén Y hermanazo al Jumar Pero la vida de Javier García ¡Ay, hermanazo al Javier! ¡Ay, hermano! Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar hasta pies Y quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro mi reina Y allá te la canto al oído Suavecito Pa' que dure joreadone Yo quiero bailar contigo Seguro, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar hasta pies Y quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro mi reina Y allá te la canto al oído Y te peluques con la rabia Seguro, yo quiero bailar contigo Seguro, yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar hasta pies Y quiero que sea contigo Nos vamos pa'l centro mi reina Y allá te la canto al oído Y después me iba a ir Y que un platado Como diría mi hermanazo el negro Jair Rizraz Con la bendición de Dios Es el que manda Señor, señores, señores Y en la fortuna de serenía De la consola ¿Cómo se le ejecuta el pueblo panameño? ¿Cómo se le dice? Y aquí está lo mejor de lo mejor Vaya josecito, vaya josecito con sentimiento Por la distribuidora que marca la diferencia ¿Dónde está el vino barrio? Y por qué rejece 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 Y esto es el mundo al que Yo 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 Me voy para Lenea, la fiesta que está buena Me voy para Lenea, la fiesta que está buena ¡Arriba Juanares! ¡Cuándo se les dice el pueblo surmeño y la juega life! ¡Y guanare, y guanare, y guanare, y guanare, guanare, guanare ¡Tígalo con chesclado! El Cuco De la Consola Sola Sola Tal vez estás pensando